Música 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 Bienvenida Catalina Oh, qué detalle Quisiera tener el gusto de presentarte a mi ayudante, el señor Fidel Bueno, acá está ¿Nos vamos? Vamos ¿Qué tal ese viaje? Muy bien Música 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 Para la cadena de ondas ibéricas Es un honor que haya decidido venir usted con nosotros, señora Yamanova Quisiera ver el aeroporto ¿Cómo? Sí, chofer, dé una vuelta alrededor del aeroporto y vaya despacio Espero que no te importa No, 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 claro que no ¿Quién demonio será esa mujer? No sé, Carlota, pero tiene una pinta de alucine Sí que la tiene Y deja todos plantados y se va con Rivera Espera un momento Se llama Catalina Yamanova Es rusa y pianista Bien, regresemos al punto de la salida Son bellas estas flores ¿Te gustan? Mi flor es la lila ¿Para qué quiere usted que regresemos, señora Yamanova? La lila me gusta por su olor Y especialmente por su color Es el mío ¿Ha olvidado usted algo? ¿Ha venido usted aquí en su propio coche? No El señor Rivera y yo hemos venido juntos Pues lo siento por usted Pero va a regresar en taxi hasta Madrid Párase, chofer Párase No te importa, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias. ¿Ahora? Pero ahora es de noche. ¿Y qué? La noche me inspira mucho más que el día. ¿Quieres conocer algo en particular? Sí. El aguaducto. Muy bien. ¿Qué aguaducto? El román. ¿Cómo? ¿Pretendes que vayamos a Segovia a estas horas? Ah, no sé a qué prefieras traerme el aguaducto aquí. ¿Qué hay? Sí, pásamelo, sí. Dime. ¿Cómo? Vaya, por Dios. Sí, sí. ¿Y está muy grave? Ya, 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 ya. Comprendo. Sí, 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 sí. No, no, no te preocupes. En cuanto termine el programa pasaremos por allí. Y ojalá no sea tan grave como tú dices. Hasta luego. Me largo que se me ha hecho tardísimo. ¿Algo en particular para el lunes? No tengas tanta prisa, Lita. ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo? Ocurre que, por decirlo poéticamente de momento, se jodió el invento. Lo llena, por favor. Completamente lleno. ¿Pero dónde vas, Catalina? Quiero ver cómo son las gasolineras aquí en España. No. Gracias. Pase lo que pase, no te separes de mí esta noche. ¿Ya vio lo que pasó con el señor Figueras? Si pasa algo así, yo me ocuparé de ello. Pero mientras tanto, ya sabes, tú pegadito a nosotros, ¿eh? Pero ¿cómo se atreve esa hija de puta hacerme eso a mí? No seas ordinario, Sebastián. Dejarme plantado en medio del aeropuerto a mí. ¡A mí! ¿Y no será que ha secuestrado a Rivera para pedir un rescate? Mira, solo faltaría eso. Ah, ¿te dije que te había llamado, Walter? Sí, sí, ya me lo dijiste, le llamaré mañana. La Catalina Llamanova de los cojones, con sus aires de gran duquesa. Y esa fin de cuentas lo que viene es a quitarle el pan a un español. Ignoraba que entre los pianistas nacionales hubiese un grave problema de hambre. Pero te aseguro que esa rusa de mierda no vuelve a tratarme a mí como un lacayo. Esa Catalina Llamanova debe de ser una mujer fascinante. ¿Qué? ¿Qué de... qué de... qué sabe? Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué te parece? Viejo, pero fuerte y bello. Creo que en Segovia hay un excelente... ¿Cómo se llama esto en español? Hotel de Estado. No te entiendo. ¿La señora se refiere al parador nacional de Segovia? Sí, creo que sí. Sí, puede ser. ¿Y qué quieres tú hacer en un parador? Esperar hasta que se haga de día. ¿Vamos? Es que lo mismo que la geografía política, la paciencia humana, tiene límites. ¿Y entonces qué pasa? Pues que esa vieja había rebasado los límites de la paciencia humana de Walter, del mismo modo que Hitler rebasó los límites del perímetro orográfico de Polonia. ¿Y qué ocurre, pues? Pues que en el segundo caso se arma la Segunda Guerra Mundial. Y en el primero, el Walter le da mule a la Regina. Supones, por tanto, parricidio. Será matricidio. O en todo caso, loricidio. Pero qué bestias y qué borde sois. Parricidio, muchacho. Matar al cónyuge es parricidio. Pues mira tú por donde yo al Walter le veo más cara de matricida que de parricida. Santurio, ¿has conseguido el disco? Preguntar eso equivale a poner en entredicho la capacidad y la eficacia de un profesional con 20 años de experiencia. Vamos, que preguntar eso es como si me hubiera faltado. Ya, ya, ya. Una versión suavecita y melancólica, ¿no? Más suave y melancólica que una viuda de 15 años. Ideal pa' tus propósitos, ¿eh? Generosidad y entrega son palabras en desuso que han perdido vigencia y significado. Generosidad, entrega. Me pregunta Marita desde Badajoz si el dar felicidad a sus... Yo creo que está todo correcto. Ya hice los cambios que dijiste. Sin más ataduras, compromisos... Va a ser difícil sacar esto adelante sin contar. Para los míos vale mucho. Ah, al público le gusta, ¿eh? Sí, a ti no te hace ninguna gracia. No es ser generoso dilapidar. Tenemos que hablar, Carlos. Mira, si te parece lo discutimos al salir de la clínica. Y este fin de semana habrá que reunirse y preparar algo. Luego hablamos. No eres generosa porque das tan poco como recibes. No eres generosa porque no... no valoras lo que das. Jalil Gibran lo resumió en unas palabras que debieran estar grabadas con letras de oro en el corazón de todos los jóvenes. La generosidad no radica en darme lo que yo necesito más que tú, sino en darme lo que tú necesitas más que yo. Pues parece ser que el viejo verde va a tener una vida considerablemente más corta que la de doña Elena Francis Cuepe. ¿Qué pasa? ¿El viejo verde no continúa en el programa? Hombre, tú me contarás. Seguirías tú haciendo aquí el gilipollas con alevosía y nocturnidad si de pronto te sacudieran 20 millones de dolares. Os deseo a los más felices sueños. El más alegre despertar. La intervención del viejo Werther que acaban ustedes de escuchar fue grabada en la tarde de ayer. Nuestro compañero Walter Heredia no deseaba estar esta noche alejado de su esposa. Lamentablemente, rasca yo cuando mueras quieras tú, tú serás un cadáver nada más. Un poco de respeto, hombre, no seas animal. ¿Animal? Tú te confundes. Yo lo que soy es castigza entre Arniches y Solana, es decir, con un marcado gusto por lo esperpéntico e incluso lo macabro. No se nos ocurre nada mejor que un poema que su esposo nos dejó grabado. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? ¿Es familia suya, señorita? No, es la mujer de un compañero de trabajo. ¿Qué siente? Muy poco. O nada. Como si durmiese. Pero sin sueños, ni buenos ni malos. No se puede hacer nada por ella. Esperar un milagro. Y un milagro bien difícil. Creo que era una mujer bellísima. La primera vez que se casó a su boda se celebró en Roma y asistió al rey Alfonso XIII. ¿Y ahora? Así pasa la gloria del mundo. Esa es una frase latina. Sig transit gloria mundi. ¿Ha venido un coche? Me trajeron unos compañeros. Yo he terminado mi guardia y estoy a punto de irme. Si quieres te llevo. ¿Para dónde vas tú? ¿Y tú? Déjate de trucos. ¿Para dónde vas? Para Tocha. Pues vas en mi misma dirección. Bueno, exactamente voy para embajadores. Me llamo Fernando. Pues yo me llamo Lita y también voy para embajadores. Espérame que voy a despedirme de mis amigos. Te espero. ¿Y dices que te confundía con su primer marido? Sí, tenía mezclados los tiempos, los recuerdos... Walter, me tengo que ir porque estoy muerta de sueño. Lo siento mucho. ¿Pero si yo te llevo? No, me voy con un interno de aquí que vive también en embajadores. Chau, Walter, y... Bueno... No hay que perder las esperanzas. Llámadme mañana con lo que decidáis. ¿Qué piensas, Gio? Me voy a quedar aquí. Pero aquí ya no puedes hacer nada, Walter. Y realmente, Regina, no te necesito. No ha muerto, Reyes. Me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Dos horas, dos días o dos meses. ¡Gracias! ¡Pasa, Ramón! ¡Ah! ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele a diablo! Yo no puedo ir por el mundo dejando este olor. Lo siento, don Fermín. ¿Una copa? Gracias, señor. Toma. Gracias. De nada. ¡Ah! Dime, ¿tú qué opinas de esta aventurita, Ramón? Pues... No puedo negar que me tiene sorprendido, señor. ¿Sorprendido? A mí me tiene patidifuso. Sí. ¿A ti qué te parece la rusa? ¿Eh? Es una dama sumamente distinguida y muy bella. ¿Verdad que sí? Sí. Con una mujer así es muy fácil perder la cabeza. Pero no es este mi caso. Termínate de beber la copa y vete a la cama. No hay prisa, don Fermín. Espero que la policía no nos vaya a detener por haber secuestrado a esta señora. Mira que la broma de querer venir a Segovia. Madre mía. ¡Mujeres! 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 Podemos ir a Urano. ¿Y eso qué es? Pues un Bartoples. Pero a estas horas funciona primordialmente como timba clandestina. Estará Damián. Hombre, no es el sitio óptimo para hablar de trabajo ni para llevar a una señorita, pero... No te preocupes. Mi reputación puede sufrir una bolladura más. ¡Uy! ¡Uy, uy! Yo creo que ese hombre no es bueno para vos. Mira, mira. Bien clarito lo tenés. No te juntes con ese individuo. Pero si es muy chuli. Será muy chuli, como vos decís. Pero te va a dejar como en el tango. Sola, fane y descangallada. Ay, pero si tú vieras lo chuli que es. Qué pelotuda que sos. De momento tenemos grabaciones de Walter para una semana por lo menos. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira. El lunes hacemos una antología de los mejores momentos del viejo Werther. Y a partir del martes borrón y cuenta nueva. Y Carlota Núñez la estrella. ¿Cómo tiene que ser? Pero Carlota, no tenemos suficientes reportajes en vivo para empezar el martes. Pero tenemos lo del travesti Paquita y lo que hagamos entre sábado, domingo y lunes. Pero todo eso hay que montarlo. Pero si yo me encargo de hacer los reportajes y tú de montar. No. ¿Por qué no? Quería hablarte de un par de cosas y esa era una de ellas. Hablando en plata, Carlota. A mí me contrataron para que te protegiese. Lo sabes, ¿no? Sí, pero eso fue para que te responsabilizaras de las inconveniencias que yo pudiera decir. Y ya sabiste que no hacía falta. Conociéndote sé que si haces los corazones en vivo tú sola, te meterás en más de un follón. Y yo quiero estar ahí cuando ocurra. Por compensar el sueldo, entiéndeme. ¿Pretendes convertirte en mi guardaespaldas? Exacto. Productor, guionista y guardaespaldas. Ah, también quería darte las gracias. ¿Por qué? Por atribuirme la paternidad de corazones en vivo. Fue idea tuya. ¿Qué más da? En realidad fue idea del empleado de una gasolinera. Ya, ya, ya me lo contaste, sí. En circunstancias normales yo no te aceptaría nunca ese regalo, pero... Pero ahora necesito conseguir todo el éxito que sea posible. Lo sé. ¿Ves fácil que la competencia se interese por ti? No. Lo veo muy difícil. En la COI no van a renovarte el contrato. Aunque al programa le den todos los premios del mundo. ¿Te lo dijo Rivera? Sí. ¿Y qué más te dijo? Mira, Ceferino, mi posición es muy difícil porque estoy en medio. Así que si esto es una guerra entre Rivera y tú, yo soy suiza, ¿entendido? Solo puedo decirte que, bueno, que no cuentes con que en la COI te renueven el contrato. Bueno, la única novedad es que el propio Rivera lo haya dicho. Eh, está muy furioso conmigo. No lo tomes a la ligera. Rivera no está furioso contigo. Rivera te odia. Bueno, 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 tampoco hay que exagerar. ¿Qué pasa? ¿Que me va a enviar un asesino profesional para que me mate? No, pero cuando digo que Rivera te odia no exagero. Hace un par de días hablé con él por teléfono y esa es la clara conclusión que saqué. Oye, ¿tú sabes si la COI ha contratado a una pianista rusa? No tengo ni idea. Pregúntaselo el lunes a la soplagaitas esa de la señora Pineda. No tiene importancia. Mira, para dejar zanjado lo del trabajo, ¿eh? A ver qué te parece. Mañana nos reunimos a la una de la tarde en la emisora. Hacemos un plan de trabajo. Recogemos el equipo. Nos vamos a almorzar y ya está. Me parece muy bien porque a estas horas a uno solo se le ocurre en paridad. ¿Nos tomamos otra copa? Vale. Me ha dejado jodido lo de Regina. No ha sido agradable. Llevo unos años que pienso mucho en la muerte. Bueno, desde que cumplí los 45. Fíjate tú, Ray. Todos los problemas solucionados desde que nació. Ni un día de trabajo en su vida. Los mejores cuidados, las atenciones más exquisitas, todo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Ya la tienes en la UB. Vuelta a mierda. Mira, Ceferino, como nos metamos por esos vergeles, voy a agarrar una depresión de caballo. Sé que corta el rollo y cambia el disco. Sí, hemos pasado del tabú del sexo al tabú de la muerte. ¿Qué es esas cosas? Porque eres un solterón. Si te hubieras casado no tendrías tiempo para... Entonces, cásate conmigo. ¿Qué dices? ¿No quieres casarte conmigo? No. ¿Estás loco? No. Si me hubieras dicho que sí, nos hubiéramos casado y a lo mejor incluso hubiéramos sido felices. Pero como no quieres... ¿A qué viene esto, Ceferino? Nadie me quiere. ¿Que nadie te quiere? Si no conozco a un hombre que tenga más éxito que tú con las mujeres. Supongo que te refieres a que hay muchas mujeres que se acuestan conmigo. Lo cual no quiere decir que me quieran. Nadie me quiere. He vivido en dos continentes y en ninguno de ellos he encontrado a la mujer dispuesta a compartir la vida conmigo. ¿A tantas se lo has propuesto? Porque al menos en los ocho años que trabajamos juntos yo no te vi ninguna inclinación a eso del matrimonio. Es que entonces yo no tenía cuarenta y ocho años. En los tres últimos años he propuesto a tres mujeres que se casaran conmigo. Dos de ellas se rieron. Pues chico, ya no le veo la risa. No, yo... Fue por la sorpresa. Jamás se les había ocurrido la idea de casarse conmigo. Yo... Yo soy el perfecto ligue de una noche el perfecto y discreto amante para la mujer feliz y... irrespetablemente casada. Fin de la utilidad de Ceferino Reyes para el sexo femenino. ¿Te ha pasado algo con una mujer últimamente, verdad? Me ilusioné con una antigua amiga a la que volví a encontrar pero ella solo necesitaba a alguien de confianza, a alguien inofensivo que le ayudara a salir de la crisis de un reciente divorcio. Y ese soy yo. La aspirina sexual. Más bien el bicarbonato sexual. Porque calmar los ardores, ¿no? No, no, no. No, no, no. Perdón. No, sí. Vivo rodeado de humoristas. Bueno, y a ti ¿qué tal te va con el viejo Rivera? ¿Lo pescas o no lo pescas? No parece. ¿No? Ah, no. Pues tú creías que lo tenías en el bote, ¿eh? Se te gustaba. Hombre, si un individuo es tu acompañante inseparable y maravilloso durante un año y encima te ofrece un programa de radio para ti solita ¿qué conclusión puedes sacar? Bueno, tú partes de la base de que ese viejo de mierda es capaz de tener relación y es que... Por favor, Ceferino. Cuando hables de Rivera conmigo no le insultes. Ah. Ah. Ah, está bien, sí, sí. Bueno, pues, eh... Rivera es un perfecto egoista. Lo que hizo lo hizo por él, no por ti. ¿Qué quieres decir? ¿De dónde vienes a estas horas? A la mujer de un compañero le he dado un patatus esta noche y hemos ido al sanatorio a verle a él. ¿Me ha traído a casa un chico más majo? Es médico interno y vive aquí al lado. Más majo que las pesetas. Es un... No vuelvas a verlo y así seguirá pareciéndote majo. Y cállate que vas a despertar a la niña que ha estado llorando hasta hace media hora. Vamos a ver. A ver si entiendo lo que quieres decir. ¿Pretendes insinuar que Rivera me dio el programa para deshacerse de mí? No, 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 no. No lo insinúo, no. Lo afirmo. Rivera llevaba un año saliendo contigo casi constantemente, pero, ojo, eran ocasiones privadas que eso lo trascendían. Como mucho, pues, en un pequeño círculo de amigos íntimos. Pero cuando a Rivera le da por la política, las ocasiones son públicas y seguir saliendo contigo hubiera sido comprometerse. Y como eso no le apetecía al viejo, te dio el programa para tenerte ocupada a la hora de las cenas y durmiendo a la de los almuerzos. Así de sencillo. Bueno, ¿y por qué no querría Rivera comprometerse conmigo en el caso que lo que digas fuera cierto? ¿Por mi fama de escandaloso? No, 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 no. Eso podría hacerle hasta gracia. No te pongas una venda en los ojos, Carlota. Lo que no te perdona es el año que estuviste liada con un charrito y todos los reportajes que a doble página os dedicó Puebla aquel verano. Pero, ¿tú crees que todavía se acuerda y le importan esas tonterías? ¡Ja! Esas tonterías son la sangre, la vida y el alma de ese viejo de mierda que... Perdón, perdón, perdón. No quería insultar a Rivera, ¿eh? No, no te preocupes, no importa. Puede que tengas razón. Es más, si tuviera que apostar a algo, apostaría que la tienes. Bueno, verdaderamente, yo estaba ciega porque está clarísimo. Claro. Sí, solo que a uno no se le ocurre que en las alturas las cosas se muevan así. ¿Eh? ¿Sabes lo más curioso, Ceferino? ¿Qué? Terminaré siendo la señora de Rivera. Tengo esa corazonada y es la corazonada más fuerte que he tenido en mi vida. También sería la primera que me fallase. Perdona, Sebastián, están llamando a la puerta y a lo mejor es ella. ¿Se ha despertado la señora o no? Lo ignoro, don Fermín. La señora Yamanova tiene puesto en la puerta el cartel de no molestar y dejó dicho en centralita que no le pasaran ninguna llamada. Pero bueno, esto es el colmo. Nos está manejando como si fuéramos dos peleles. ¿El señor estaba hablando por teléfono cuando he llamado a la puerta? Perdona, Sebastián, me estabas diciendo que en el Palas no hay problemas y que la delegación estaba durmiendo tranquilamente esta mañana. ¿No es así? Muy bien, muy bien. Bueno, pues no entiendo absolutamente nada. Sí. ¿Sí? Bien. Si la desaparición de la rusa no ha tenido repercusiones, esto quiere decir que me quitas un problema de encima. Muy bien, muy bien. Yo te llamaré, Sebastián. Hasta luego. Yo, desde luego, sigo apestando a viejo y a rancio. Ramón, abre la puerta que debe ser el camarero con el desayuno. No sé si será peor el remedio que la enfermedad. Hoy, ya te has levantado. Necesito ir de compras. ¿Cómo? Te espero en el vestíbulo. ¿Has oído? ¿Que quiere ir de compras? Sí, señor. Decididamente nos está tomando por el pito de un sereno. Por aquí no se va a ningún sitio. Esta parte de la ciudad no tiene ningún interés. Catalina, no me gusta que me traten como a un pelele. Me siento obligado por la cortesía, pero mi paciencia también tiene un límite. te ruego que me digas por favor todo, todo lo que piensas hacer con anticipación. Señor, ¿qué hago yo con las bolsas? Déjalas en el coche. Bien, señor. Usted perdone, ¿ha entrado ahora una señorita con una gabardina guapa? Sí, al control de pasaportes. Gracias. Nada. Buenos días, señorita. ¿Qué desea? Me llamo Catalina Llamanova. Soy ciudadana de la Unión Soviética. Deseo pedir refugio y asilo político. Esta es mi documentación. ¿Qué clase de absurda fantasía me está usted contando? No es ninguna fantasía, señor comisario. ¿Quiere decirme que de veras hay una rusa pidiendo asilo político en la comisaría? ¿Un sábado? ¿A las diez y media de la mañana? ¿En Segovia? Sí, señor comisario. Vivir para ver cuarenta años en la policía y aún recibe unas sorpresas. ¿Y cómo es esa rusa? Impresionante, señor comisario. Impresionante. Bueno, pues ahora iré. Tengo derecho a desayunar, ¿no? Yo creo que debe usted darse prisa. ¿Prisa por qué? Porque a lo mejor cuando usted llegue ella le ha quitado el puesto. ¿Qué quiere usted decir? Parece muy enérgica y tiene aires de gran duquesa. O sea, que además de venir incordiando en un sábado quiere darse humos, ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siéntese ahí, por favor. Usted me dirá, señorita. Señora. Pues señora, usted me dirá qué es lo que desea. ya lo he dicho en la entrada. Señora, yo soy muy sincero y debo decirle que todo esto no me gusta nada, ¿eh? Me parece sumamente extraño. Su documentación, por favor. ¿Tendrá la bondad de entregarme su documentación? Esa es la documentación de la señora. Nos la entregó al entrar. Haberlo dicho. Así que... llegó usted a Madrid ayer y salió de la Unión Soviética hace más de un mes. aparentemente ni en Estocolmo ni en Ámsterdam ni en Bruselas ni en París ni en Madrid creyó usted oportuno hacer lo que ahora va a hacer. ¿Se ha llamado a Madrid? Sí, señor inspector. Pero en el Ministerio del Interior no estaba la persona responsable. Han quedado en volver a llamar. Muy bien, señora. Pues vayamos con su trámite. ¿Cuáles son sus motivos para solicitar lo que solicita? No estoy de acuerdo ni con el gobierno ni con la política de la Unión Soviética. Quizá le sorprenda saber que estoy bastante al tanto de la legislación vigente. Incluso en lo que se refiere a la ley reguladora del derecho de asilo y condición de refugiado que supongo que es la que se le debe de aplicar. Con mis escasos conocimientos debo decirle que el simple hecho de estar en desacuerdo con la política de su país no basta para recibir asilo político. ¿Tiene usted razón? ¿En qué tengo razón? En que sus conocimientos son escasos. Le ruego que no agote mi paciencia. ¿Por qué son escasos mis conocimientos? Para solicitar asilo político es necesario demostrar que se padece persecución por parte del gobierno de su propio país. ¿Ese es su caso? No. ¿Entonces? He pedido refugio y asilo político por este orden. ¿Y qué? ¿Quieres usted hablar claro? No me vuelva a levantar la voz. Para pedir refugio no hace falta ningún requisito. Usted tiene que notificar mi petición de refugio al Ministerio Español del Interior. El Ministerio notificará lo que ocurre a la Embajada Soviética y esta a su vez informará a Moscú. Y la primera medida que tomará el gobierno soviético será la de retirarme el pasaporte dejándome indocumentada. Y este será un acto de persecución que justificará plenamente mi petición de asilo político. Ah, bueno. Ya he reconocido que no era un experto en el tema. Pero me sigue pareciendo muy extraño que después de pasar su mes recorriendo Europa Occidental tenga que venirse a una comisaría de Segovia a pedir refugio. Si le parece tan extraño ¿por qué no me pregunta por qué lo hago? Está bien. ¿Por qué lo hace? Me casé con un español, señor comisario. Uno de aquellos niños que mandaron a la Unión Soviética durante la Guerra Civil. Mi marido me enseñó el idioma, la historia y el carácter de esta tierra de la que él se fue con apenas ocho años. Siempre tuvo la idea de regresar a España si alguna vez aquí se instalaba la libertad. Por esto decidí venir y quedarme. Él se murió antes pero me contagió su ilusión. Lamento, señor comisario, que a usted le parezca tan extraño que una mujer quiera rendir homenaje a un hombre ya muerto y del que estuvo muy enamorada. Señora, le ruego que acepte mis más humildes y sinceras disculpas. A partir de este momento tiene usted a Matías Bermejo Borafén a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién? Soy yo. Termino. Pasa, está abierto. ¿Me han dicho abajo que te quedas en el hotel? Sí, unos días hasta que se solucione un poco mi situación, ¿no? Ajá. Yo tengo que irme a Madrid. Dime una cosa, ¿por qué no me has dicho todo lo que le has comentado al comisario? Porque a ti no quiero mentirte. ¿Cómo? ¿Quieres decir que todo lo que le comentaste al comisario es mentira? Todo no, aparte. Mi marido era español y en casa se hablaba el castellano. Y había nacido en la casa que dije de Segovia. Pero apenas hablo nunca de España. ¿Entonces cuáles son tus verdaderos motivos? No es la ambición de dinero, ni de bienes materiales ni de lujos. En la Unión Soviética tengo todo lo que quiero de eso. Y referente a la libertad yo soy pianista, no escritora ni política. También tengo en Rusia toda la que quiero o necesito. ¿Entonces? Entonces, jamás, jamás había pensado en abandonar a mi patria. Jamás hasta el día en que te conocía. ¿Quieres decir que...? Sí, quiero decir que te amo. Catalina. ¿Qué te ocurre? Hay cosas que no son propias, hacerlas con gafas. Claro, claro. No me vuelves a tocar, Fermín Rivera. No soy una buscona de hotel. En Moscú pasó lo que pasó porque me deslumbraste y todo me pilló por sorpresa. Para que esto vuelva a repetirse, tendrás que ofrecerme tu fortuna, tu apellido y a ti mismo. Y todavía no te he oído decir ni una sola palabra referente a este tema. Fernando, ya estás aquí. Te he hecho esperar mucho. Un cuarto de hora desde las seis y media porque habíamos quedado a las seis y media, ¿no? Ya lo sé, cielito, ya lo sé, pero es que he estado haciéndole la rosca a la secretaria de Rivera. Luego te cuento. Te advierto que los de la agencia están solamente hasta las siete. Además, para ver un apartamento hace falta que haya dudaría. Es solo un momentito. ¿Carlota? Sí, un momento. ¡Carlota! ¡Tía! Llegarás a vieja con las piernas nuevas y con la voz cascada. Pero bueno, ¿a qué vienen esas voces? ¿En el colegio o las mojitas no te enseñan esas chorradas? ¿Quién es? Lita. ¿Sí, Lita? No me digas. No me digas. ¿Qué pasa? ¡No me digas! ¿Pero, en serio? ¡Ay! Lita, qué rica eres. Gracias por llamar, ¿eh? ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, no soy maravillosa! ¿Pero no quieres decir qué pasa? ¡Soy divina! Mira, yo tenía que haber nacido en América y haberme dedicado a boxeo y casuscle a mi lado. No hubiese tenido nada que hacer. ¿Pero qué pasa? No sé, se ha vuelto loca. De loca nada. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en primer lugar de audiencia de la noche. Y cuando se marchó Walter estábamos en el quinto. En el primer. ¡Eres cojonuda! Pero niña, ¿qué palabras son esas? Venga, me sube así. ¡Venga! 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 ¡Venga, nos hagan tres hombres! ¡No se van a celebrar! ¡Venga, ¡Venga, señorita! ¡Bien! Bueno, un momento. Ahora, vamos a ir con los vitos. Yo diré Carlota. ¿Y ustedes dicen? Bien. ¿Tres veces? Bien. Y a la tercera dicen? Bien. Ay, señorita, yo no entro eso. Venga, venga. Una, dos y tres. ¡Carlota! ¡Bien! ¡Carlota! ¡Bien! ¡Carlota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colot! ¡Bien! ¡Colot! ¡Bien! Amén. 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 Amén.